Exacto, Silvia. Siete líneas en total que hacen más de 20 recorridos y que pertenecen a la empresa en la que trabaja este chofer muy joven, de unos 30 años, que tiene una herida de bala en su pie y que está siendo operado, pero que está vivo de milagro. Porque vos sabés que el delincuente que lo asaltó ayer a la noche cuando estaba terminando el recorrido aquí en la zona de Rafael Castillo, le había puesto el arma en el pecho. El chofer forcejea con el delincuente y cuando consigue bajarle el arma es que se produce el disparo que le lastima el pie, pero cuando el delincuente se baja por la escalera del colectivo, vuelve a disparar en contra del chofer. Una bala que, por suerte, milagrosamente, termina por no lastimarlo, pero yo uso la palabra milagro y a veces hay milagros peligrosos. Esto ocurrió el domingo, ocurrió ayer, hace algunas horas, cerca de las 12 y media de la noche. Pero esta misma línea, el viernes, 48 horas antes, en el mismo recorrido, y escuchen el horario, a las 12 y media del mediodía, había tenido su milagro anterior. Y en ese momento, delincuentes abrieron fuego contra un colectivo, le tiraron cuatro disparos a un colectivo que en ese momento estaba repleto de pasajeros. Uno de los disparos dio en la trompa del colectivo, pero claro, como el milagro ocurrió y como nadie resultó herido, no pasó nada. La empresa siguió trabajando, los colectivos siguieron moviéndose, hasta que 48 horas después, como ese primer milagro había ocurrido, siguieron tirando de la soga hasta que ayer a la noche esto termina con un chofer de colectivo herido en su pierna y con un paro de 24 horas que va a continuar hasta las 12 de la noche de hoy. Bien, tenemos testimonios, ¿no?, de los compañeros del chofer que, bueno, está fuera de peligro, pero obviamente muy traumado por el intento de robo, y todo el resto también traumados por estar trabajando, amenazados por un robo inminente, que les disparen. Sí, fíjate, en el paquete de notas vas a escuchar los dos hechos juntos. Van a escuchar el que estamos contando, el que desemboca en el paro, el que ocurrió ayer a la noche en la línea 242, y también el anterior, ¿eh? Van a escuchar en primera persona al chofer al que atacaron a disparos el último viernes. En ese momento, como el milagro ocurrió, no ocurrió el paro, no ocurrió la reacción. Claro. Bueno, ahora estamos con un paro que se extiende hasta las 12 de la noche de hoy. En el mismo paquete de notas, entiendo, van a estar los dos testimonios. Sí. Bueno, vamos a tener esos dos testimonios en todos los que has recopilado, pero estamos viendo movimientos. Yo no sé si hay algún tipo de asamblea, si esto directamente se corta a las 12 de la noche y no va a haber nadie, o alguien va a hablar porque se los ve yendo y viniendo a los colectiveros como queriendo tener algún tipo de diálogo con autoridades. Claro, lo que ocurre es que ha cambiado el turno y se están enterando muchos de los choferes de lo que pasó hace un rato en la comisaría. Tercera. Tercera.